Obtén tus certificados de la Cámara de forma virtual. Solicita certificados del registro mercantil, representación legal y RUB de manera ágil y segura. Hazlo sin filas ni desplazamientos a través de nuestro aplicativo eServe. Solo sigue estos pasos. Ingresa a www.certificadoscámara.com. Selecciona la opción Compra Ocasional. Esta te permite comprar y generar certificados de propios o de terceros de manera inmediata sin necesidad de registrarte como usuario. Ingresa el criterio de búsqueda deseado para obtener la información de la empresa a consultar. Selecciona el certificado haciendo clic en el botón de la columna Acciones. Verifica que la empresa y el registro seleccionado sea el que necesitas e indica cuántos certificados necesitas. Haz clic en Adicionar a la compra. Verifica el detalle de la compra y haz clic en Continuar. Diligencia el formulario con los datos requeridos. Ten presente si la compra la realizas de manera independiente o a nombre de una empresa. Finalmente, procede con el pago a través de tu banco. Si terminado el pago no recibiste de inmediato la notificación al correo electrónico indicado en el proceso, usa la opción Descargar certificados. Recuerda que a través de este aplicativo también puedes usar los siguientes servicios. Soluciones a la medida. Si eres una empresa que requiere certificados o la información contenida en ellos con frecuencia. Certificados gratuitos para integrantes del programa Afiliados Primero. Las empresas que pertenecen al programa Afiliados Primero podrán disfrutar del beneficio de descargar sin costo sus certificados de registro mercantil y de existencia y representación legal, hasta por el valor equivalente a su cuota de afiliación. Verificación de certificados. Podrás verificar en línea los certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, adquiridos o generados por cualquiera de los canales disponibles. Además, puedes obtener tus certificados a través de Nuestra línea de WhatsApp 320-521-5304 Gana servicios más cercano a tu ubicación.